Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de características de los perros pincher enano, físicas y de comportamiento. Si deseas ampliar el tema a conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. Esta es una raza de perros sumamente interesante. Los pincher han sido desarrollados por ser perros de guardia y a pesar de ser canes de tamaño pequeño, su nombre pincher deriva del alemán que significa mordedor. ¿De dónde es originario la raza de perros pincher enano? Originalmente es una raza alemana, la cual se usaba mucho para la caza de roedores como las ratas. Ahora, ¿cuáles son las características físicas de los perros de esta raza? En líneas generales, son muy finos y elegantes. Su cara es alargada y su pelaje es muy suave. La nariz es negra y el hocico termina en forma de cuña trancada. Sin embargo, te daremos otros datos bien interesantes. Talla, el pincher miniatura puede estar en el promedio de los 25 a 30 centímetros de altura, pesando entre 4 a 5 kilogramos. Mientras que en la hembra puede estar rondando entre los 25 a 28 centímetros de altura y el peso promedio será de 3.5 a 5 kilogramos. Pelaje, el pelaje llega a ser suave, liso, sedoso y brillante. Pueden llegar a tener colores como el negro e inclusive un poco de azul. Forma de la cabeza. Se reconoce por ser alargada con una nariz caracterizada por ser negra. Tiene ojos oscuros circulares que resaltan entre sus orejas en forma de B. ¿Cómo es el temperamento de los perros pincher enano? Son perros astutos e inteligentes, detectando cualquier cosa extraña. A pesar de ser perros dóciles y cariñosos, también son perros peliones o guardianes. ¿Qué cuidados especiales debemos tener con los perros de raza pincher enano? Debes tener los siguientes cuidados. Cepillado frecuente. Rutina de ejercicios. Cuidados en su entorno. ¿Qué tan complicado es entrenar a un perro de esta raza? Es algo complicado. Porque son muy juguetones y en consecuencia se distraen fácilmente. Finalmente, los perros pincher enano normalmente gozan de buena salud. Por lo general, sí. Pero hay algunas cosas que debes tener en cuenta. Como son golpes de calor y sus problemas del corazón. Por eso, es importante, como siempre recomendamos en el blog de animales, que tengas sus visitas regulares al veterinario de confianza. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber sobre características de los perros pincher enano. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos. ¡Gracias!